Atrévete a ser feliz Costa Rica es un país que no está diseñado para emprender y hoy nos va a contar la historia de Cire de Jesús Chacón, ella es venezolana y bueno, le tocó venir a emprender a este país con mucho amor, con mucha pasión, pero podemos decir que a la fuerza Sí, prácticamente, sí fue la... Bienvenida, Cire Gracias, Fanny Bueno, yo llegué aquí por, no sé, por Dios, Dios me guió hasta acá Yo me iba a vivir en Ecuador, ok, y fui a dictar unos talleres en Panamá, yo dicto talleres de cosmética natural con mi hija, yo era madre soltera en ese momento y me fui a Panamá a dictar unos talleres Luego me fui por tierra, me vine por tierra a Costa Rica a visitar a una amiga, ok, y aquí no sé, sentí, tuve la intuición de que tenía que quedarme, pero solamente tenía 600 dólares Entonces me di cuenta que Costa Rica era súper costosa Somos un país carísimo Sí, pero no importa, eso no me frenó, ok, fui a migraciones y me pasaron a una habitación, me hicieron ya unas planillas y me dijeron, bueno, cuando salí que ya no podía salir del país Yo no sabía lo que estaba haciendo, pero bueno, si eso fue lo que me tocó, lo acepté y ya mi hija estaba muy cansada, mi hija tenía en ese momento año y medio De viajar Sí, o sea, ya me la había traído por tierras de Panamá, ya, o sea, yo dije, no, tengo que darle estabilidad, tengo que lograrlo Bueno, mira, te voy a ser muy sincera, yo escuché el audio de tu historia y a mí se me hizo un nudo en la garganta, me subió algo del estómago aquí, me bajaron las lágrimas y me quedé pegada en mi escritorio un buen rato Ahí está Gaby detrás de cámaras que no me deja mentir Y yo dije, oye, mira, o sea, yo salí de mi pueblo aquí en Costa Rica Teniendo mi familia acá, teniendo, estando en mi país, salir como de un pueblo a la ciudad y puedo contar mil historias Y qué duro que ha sido, y es que qué duro que ha sido, porque ese es el estribillo que nosotros usamos Pero decir que saliste de tu país y con 600 dólares en la bolsa Sí, pero yo no sabía, o sea, menos mal que no sabía que Costa Rica era acá De igual forma, tuve como la visión de antes de venir hasta acá, contactar a gente que me pudiera organizar algún taller acá Y tuve una señora que ella hace reiki, trabaja con energía y ella me organizó un taller El primer día que llegué, al otro día yo tuve un taller con unas conocidas Y a la semana tuve un taller más grande con ella, de ocho personas Bueno, y de repente tú dices, bueno, el país es caro, pero se mueve Ajá, exactamente, yo dije, bueno, si se mueve es porque es para mí O sea, si todos me están abriendo, llegué a CAI, no sé si conoce a CAI No Es una institución de ACNUR que ayuda a los refugiados Yo conté mi historia, le dije que yo no necesitaba que me mantuviesen Pero sí que me ayudaran por lo menos con un mes de arriendo Y conseguí una habitación en Salitral A las tres semanas conseguí un... ¿Un apartamento? No, no, conseguí una beca para mi hija porque no podía trabajar con mi hija En un colegio Montessori en Escazú Entonces agarraba... ¿Que les enviamos un saludo a ellos? Sí, su probó Montessori, buenísimo, buenísimo Me acogió, como no tienes idea Y en un momento que yo estaba enferma, me enfermé de los riñones Ok, caí enferma de los riñones, tenía fiebre interna Obvio no sabía qué era Y me llevaron a, bueno, me llevé yo con mi hija a la caja En ese momento no sabía qué era una caja Y que tenía que estar inscrita, pero ellos se portaron súper bien Conté mi historia y me atendieron, me dieron los medicamentos Así que Costa Rica es súper agradecida Hace poco hicimos, se dio en Costa Rica lo del traspaso de poderes Y de repente usted escucha que el presidente que salió no hizo nada Que el que viene no va a hacer nada Que, bueno, es todo un caos escuchar Y yo les digo, me gustaría verlos viviendo en Venezuela Que lo cuente, deciré Sí, sí, en Venezuela es horrible No tenemos esa libertad de expresión y de elegir Lastimosamente Bueno, deciré va a estar con nosotros Nos va a estar acompañando en el programa durante unos meses Y ojalá que se quede con nosotros para mostrarle y hablarle a usted de los productos Ya usted los vio ahí en pantalla La entrevista de hoy es básicamente para que ella nos cuente su historia Deciré, yo salí de mi pueblo aquí nomasito una hora cuarenta y cinco A venirme a vivir acá y fue todo un caos O sea, imagínate tú cómo fue la cosa Pero en el caso tuyo es distinto ¿Qué le puedes decir a las personas que nos están viendo en este momento? Nos ven de nuestra audiencia el noventa y tres por ciento son costarricenses Y el siete por ciento son extranjeros en otro país ¿Ok? Ok ¿Y esos ticos que se quejan tanto? Ok, ¿qué le puedo decir a las personas que quieran emigrar? Emprender Emprender En este país Ok Bueno, yo llegué acá Yo nunca me permití un no como respuesta Yo siempre quise ir más allá Tuve una visión para emprender y era mi sueño en verdad Yo soy psicóloga de profesión Cosmetóloga de pasión ¿Ok? Y yo le digo a todas esas mujeres que ustedes pueden lograrlo Y pueden crear el sueño que ustedes quieran Tengo muchas mujeres que han ido a los talleres de manipula cosmética natural Y después ellas solitas arman su marca Sus productos cosméticos que puedan vender a quien sea No se limiten y bueno, esta es una opción Es una opción y empodérense Empodérense porque en verdad la vida es corta Es corta y hay que agradecer Hay que agradecer mucho y salir adelante Bueno, ella es de Cire de Jesús, Chacón, Venezolana y ya casi Tica Porque vive en este... No, Venezolana y Tica Es súper agradecida, es súper agradecida Muy, muy agradecida Con nuestro país Con el país Venezolana y Tica Perdón, me retracto Y bueno, y una mujer agradecida Y esa es la clave del éxito en su vida El agradecimiento Totalmente Si usted se levanta todos los días Ay, qué aburrido Que se hizo sol Que se está lloviendo Que eso no lo puede hacer No Dele gracias a Dios por lo que tiene en ese momento Hay algo importante La empresa se llama Manipura Cosmético Natural Cosmética Natural Ahí lo podemos ver en pantalla Y también deciré, da clases Para que usted pueda hacer todo eso que usted ve en pantalla Los jabones, las cremas, los acentos Las cremas, los acentos Exacto Al 8478 8478 9 777 777 Ya hice un enredo Voy de nuevo, perdón 8478 777 8478 8478 777 777 Para clases con Deciré Vamos, tenemos un sorteo de una caja de productos Y la vamos a tener acá con nosotros Porque nosotros somos un programa de televisión Que apoya a la mujer emprendedora de este país Y como ella se vino a vivir a este país Entonces ya es de aquí Así que Deciré, muchas gracias Muchas gracias Gracias por bendecirnos con tu historia No, gracias a ustedes Hoy, ¿sabes qué me queda de elección después de conocerte? ¿En qué? Hoy todo Yo soy una mujer agradecida Pero a veces uno es medio cascarrabias De vez en cuando Hay que decirlo A veces hay situaciones y demás ¿Sabes una cosa? No me vuelvo a quejar No me vuelvo a quejar Ni de las presas Lo prometo Yo no sé por qué Gabriela Me está haciendo ojos detrás de cámara Que falta de seriedad Decirle, nos vamos a una pausa Y seguimos con más Gracias En su mañana con Fanny Atrévete a ser feliz Atrévete a una...